... Grama TV El éxito son tres pilares Los chavales, junto con el cuerpo técnico Afición, que no han seguido por todos los sitios Y pues los que siempre a veces Detrás del escenario, detrás del telón, del escenario Siempre están, que es la junta directiva Para lo bueno y para lo malo Felicitar, sobre todo, a este conjunto Y estos grandes pilares, como he dicho anteriormente Y sobre todo a la ciudad de Santa Coloma Que recupera, después de tres ascensos consecutivos Recupera lo que yo creo que nunca tenía que haber salido de ella Si seguiremos luchando a partir de mañana No solamente hay que pensar en el ascenso y disfrutarlo Máximo mañana o pasado para disfrutarlo Pero el miércoles hay que pensar en el ascenso a tercera del año que viene No hay que pensar otra cosa Nada más en esto Y sobre todo seguir haciendo la labor social Que estamos siendo de integración De esas 36 nacionalidades distintas Que tenemos en nuestra entidad Que por ellos también va este triunfo Yo quiero agradecer a todos los jugadores A todos los grupos técnicos que han servido Para estar donde estamos En primera catalana Los de cuarta, los de tercera, los de segunda Y pronto serán los de primera Porque estaremos en tercera Sobre todo agradecer la profesionalidad que han demostrado estos jugadores este año Se han dejado cuidar Han sido súper profesionales Y eso ha permitido que rindan al nivel que han estado rindiendo Y felicitarlos sobre todo por su profesionalidad Y por su bienhacer Y por supuesto felicitar a la afición Y a todos los que hemos formado y formamos parte de esta familia Que la estamos haciendo subir arriba Y queremos que esté lo más arriba posible Venga de acuerdo ¡A primera, a primera, a primera, a primera!